Música Es un momento épico para nosotros, muy muy importante. Es la entrada del Grupo FSA en los coches totalmente eléctricos. El primer coche eléctrico 100% y diseñado solamente para ser eléctrico. Y esto abre el camino para muchas más plataformas y muchos más coches eléctricos en el Grupo FSA. El 93% de sus componentes son totalmente nuevos. Y que otro vehículo que el 500 para ser el primer coche del Grupo 100% eléctrico. Muy ilusionados porque creo que tenemos un producto único, como siempre, popular para toda la gente. Pero con ese toque exclusivo de glamour que tiene este coche. Música Este coche se merece tener los mejores equipamientos y la mejor tecnología a disposición en el mercado. Por eso tiene un nivel de Autonomous Driving 2 que es único en su categoría. Que solamente lo tienen los coches de top de gama. Tiene una autonomía de 320 kilómetros en modo WLTP urbano y autopista. También tiene hasta 450 kilómetros de autonomía en ciclo solamente urbano. Y tiene todos los componentes y todos los accesorios que hacen una condición segura en nuestras carreteras. Todos los coches que tenemos tratamos de que tengan ese ADN de Fiat. Esa sonrisa, ese toque único. Y creo que el resultado ha sido excelente y con un paso hacia adelante con visión. Si usted puede ver, tiene también apertura de puertas eléctricas. Tiene un montón de pequeños detalles que hacen en la vida del día a día un poquito más cómoda. Y nos hace sacar esa sonrisa que nosotros queremos que todos nuestros clientes. Música Sí, la idea nuestra es tratar de que el vehículo eléctrico sea para todos. Creemos que es el futuro. Creemos que, como ha hecho el primer 580 en el 1957, que ha democratizado la automoción. Creemos que trataremos de hacer lo mismo en el 2020 y en los próximos años que vienen. Música